El misterio de las vacaciones privadas de los reyes. ¿Dónde están Felipe y Leticia? Cada año, la misma incógnita. Después de unos días en Palma de Mallorca, el monarca, su mujer y sus hijas desaparecían, ponían rumbo a sus semanas de descanso. Sin obligaciones, sin compromisos y, sobre todo, sin cámaras. Este año los rumores y no tan rumores les sitúan en Grecia. Ha sido el destino elegido para desconectar y coger fuerzas para el nuevo curso. Los reyes volaban hacia el país heleno después de que el rey Felipe regresase de París. Lo hacían en el avión donde siempre se desplazan, y acompañados del séquito que siempre les rodea. El movimiento de los reyes necesita de la seguridad adecuada, y de las medidas que garanticen su protección. La reina y sus hijas preparaban las maletas a la vez que salían a dar una vuelta por Palma de Mallorca a pleno sol y con la reina Sofía. Quedaban horas para despegar. Era Pilar Eide quien revelaba esta premura para comenzar las vacaciones. Muchos pensaron que esto se debía a que únicamente disfrutarían de cinco jornadas juntos, hasta la marcha del rey Felipe a República Dominicana para asistir a la toma de posesión del presidente. Nada más lejos. Leticia y sus hijas permanecieron en Grecia durante la ausencia del rey. No tenían demasiadas ganas de regresar a Marivent. Ahora, ha sido un experto en Casa Real quien ha puesto sobre la mesa la última decisión que han tomado los reyes Felipe y Leticia en sus vacaciones. Claro que no les quedaba otra ya. Las vacaciones privadas tocan a su fin. Los reyes Felipe y Leticia ya han abandonado, en fecha de la redacción de este artículo, su descanso estival. Lo adelantaba José Moreno, experto en Casa Real, desde sus redes sociales. Ha sido por la mañana cuando el monarca, y su familia han puesto rumbo de nuevo hacia España, lo hacían en el avión institucional que les esperaba. El tiempo, ahora sí, apremia un poco más. Las vacaciones de los reyes han durado más de lo que se esperaba. Después de un verano atípico por los Juegos Olímpicos de París, la familia real ha podido disfrutar de dos semanas de unión y descanso. Tan solo se ha ausentado el rey Felipe y solo dos jornadas. Pero ahora ya toca ponerse manos a la obra. A la infanta Sofía le quedan escasos días para trasladarse de nuevo a Gales para comenzar el segundo curso de bachillerato, y a su hermana Leonor solo tres días más para iniciar la segunda parte de su formación militar. Es momento de apurar los días, organizar el curso y ponerse ya en preparación de las actividades para los próximos meses. Los reyes vuelven a quedarse solos con la marcha de sus hijas. Es el segundo año desde que Leonor y Sofía ya no viven en Zarzuela. La pequeña de la familia seguía los pasos de su hermana y también se instalaba en Reino Unido. Una decisión que argumentaban desde Casa Real pero que no dejaba de generar polémica. Muchos han sido los rumores que han estado sobre la mesa en estos días. Los reyes Felipe y Leticia elegían Grecia como destino, algo que ya han hecho en varias ocasiones, y rápidamente se informaba de la posibilidad de que no estuviesen solos. Los reyes Guillermo y Máxima de Holanda poseen una propiedad en el país, y podrían haberla compartido con la familia real. Sería un gesto de gratitud por el acogimiento que Felipe y Leticia han hecho de la princesa Amalia durante su estancia en Madrid. La relación entre ambas familias es muy cercana. El rey Felipe es casi un segundo padre para la princesa heredera de Países Bajos. Además, residir en esta villa genera numerosas ventajas, tanto de privacidad como de seguridad para los reyes y sus hijas. Con todo y como es tradición, no hay confirmación ni desmentido por parte del equipo de Zarzuela. Las vacaciones privadas de los reyes son eso, privadas. También se ha especulado sobre la posibilidad de que la reina Sofía pasase los dos primeros días en Grecia junto a su hijo y su familia. La reina emérita debía ir a París para la clausura de los Juegos Olímpicos pero también tenía en mente pisar Grecia para ayudar a su cuñada con los preparativos de la boda de su sobrina. Tampoco en este caso hay confirmación alguna. La reina Sofía apareció efectivamente en Francia dos días después del viaje. El curso académico empieza siempre intenso para la familia real. Los reyes vaciaban su agenda la presente semana para continuar junto a sus hijas pero es de esperar que este próximo viernes se anuncien ya sus primeros compromisos. En el horizonte, citas clave como los premios Princesa de Asturias, uno de los días grandes para la familia del rey. La nueva estrategia de comunicación que ha implantado Casa Real comienza a prepararse para retransmitir este año la entrega de premios. Se desconoce si, como en otras ocasiones, tendremos imágenes de la infanta Sofía en su partida a Gales. Más probable es que veamos a la princesa Leonor incorporándose a la escuela de Marin en este segundo año de formación. Desde Casa Real hay un interés especial en que la figura de la heredera al trono esté más presente que nunca. A lo largo de su primer año hemos podido ver a Leonor en repetidas ocasiones, muchas acompañada de su padre. La presencia de las hijas de los reyes no hace más que multiplicarse. La princesa y la infanta eran las primeras en acudir a París para compartir jornadas con los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos. Lo hacían sin sus padres y se convertían en la comidilla de la prensa internacional. Leonor y Sofía gustan y mucho. No eran pocos los medios que destacaban su educación, saber estar y glamour. La corona española pasa por un momento bueno de popularidad fuera de nuestras fronteras y la responsable, en gran medida, es la propia reina Letizia.